Hola, hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por aquí te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a este canal. Como pudieron ver en el título, en esta ocasión les tengo un tag y es el tag del youtuber Honesto. Fui nominada por la hermosa Rocío, que su canal es Maquisienta. Si aún no la conocen, chicas, en la cajita de información les voy a dejar su canal para que vayan y vean el tag que ella hizo también. Vayan y apóyenla si aún no la conocen, que dudo mucho que no la conozcan. Tiene un canal súper bueno, súper informativo sobre todos estos lanzamientos. Tiene reseñas, primeras impresiones, probando maquillaje nuevo. Así es que vayan a apoyarla, chicas. Muchísimas gracias, Rocío, por estarme nominando, etiquetando para este tag. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, chicas, si a ustedes es algo que les interesaría ver, conocer un poquito de lo honesta que yo puedo hacer a la hora de responder estas preguntas, 16 preguntas para ser exacta, las invito a que se queden ahí y sigan viendo este video. Antes de empezar, chicas, también se me olvidaba mencionarles que la creadora de este tag es Mel Thompson, que si no la conocen también en la cajita de información se los voy a estar dejando para que vayan y la vean también. La pregunta número uno dice, ¿has recibido un producto, lo has probado y decidiste no hacer reseña? Y la verdad es que sí, sí recibí un producto el cual no me gustó, no me pareció bueno, así es que decidí no hablarles de él. Sé que esta compañía se molestó porque no hice la reseña, pero de verdad que yo no podía hacer ese video o esa reseña o mostrarles ese producto porque a mí en lo personal no me había gustado y me sentía un poco mal salir a hablarles mal de un producto en donde esa compañía apenas iba empezando. Entonces decidí así como que no, no lo voy a hacer, no lo saqué en cámara y no lo hubiera sacado porque no me gustó. Pero bueno, preferí que esa compañía pensara mal de mí, solamente una compañía, tal vez una persona y no todas ustedes a la hora de yo recomendarles algo y que no me haya gustado en realidad. La número dos dice, ¿algún producto que usas detrás de cámaras y no lo muestras? Y aquí chicas, sí les iba a mostrar, pero les acabo de hacer el video de mi rutina del cuidado de la piel. Son productos que antes les había mostrado uno que otro, pero nunca les había mostrado como que la rutina que tengo últimamente. Así es que bueno, sí lo tenía, pero ya se las mostré. Si aún no han visto ese video en la cajita de información o aquí arriba les dejo el video sugerido para que vayan a verlo. La número tres dice, ¿producto que quieres y no vas a comprar porque no apoyas a la marca? No es que yo no apoya a una marca, es más que nada los precios de las marcas a veces que exageran. Siento que son muy altos para mí, para mi presupuesto, para mi persona. No, yo no gastaría tantísimo dinero en una paleta y les estoy hablando de una paleta muy reciente que no sé si ya salió o va a salir para cuando yo salga, para cuando yo saque este video. La paleta de Natasha Denonas, les voy a dejar una fotito por aquí para que ustedes puedan ver de qué paleta les estoy hablando. Se las estuve dejando en mis historias para que la vieran, que me hubiera encantado poderla tener, pero 129 dólares, creo que es lo normal el precio de las paletas, pero estuve viendo, me estuve diciendo mi amiga Jackie que creo que va a costar 60 dólares, 70 dólares más o menos, pero aún así no la pienso comprar porque como saben ahorita estoy en ese momento de no comprar más maquillaje, de más que nada estarme terminando maquillaje, pero tal vez en algún descuento, en un futuro pueda comprarla, pero por el momento no porque es mucho dinero, muchísimo dinero. Así es que no es porque no apoye las marcas, sino más que nada es porque son muy altos los precios de algunas marcas que yo sí quisiera tratar. La palabra número 4 es, ¿tienes palabras bloqueadas? Y palabras bloqueadas la verdad es que no tengo, no sé cómo funcione esto de las palabras bloqueadas, pero me gustaría poner algunas porque hay gente muy grosera, así es que voy a ver cómo puedo hacer eso para que las personas no comenten groserías a veces. Así es que no las tengo bloqueadas, pero sí voy a ver cómo es que puedo bloquear algunas ciertas palabras que me dejan en alguno de mis comentarios. La número 5 dice, ¿eliminas comentarios? Y aquí la verdad es que sí elimino comentarios, comentarios groseros, comentarios que no tienen nada que ver. Hay personas que llegan y te dicen de todo y a mí en lo personal no es que me moleste, sino sé que va a llegar alguien más y le va a seguir el rollo y va a llegar otra y otra y otra y otra. Y ahí se hace como que una cadena. No todas las críticas son constructivas, así te digan, es una crítica constructiva, sí. Pero antes de eso te dijeron muchas otras cosas que no eran nada constructivo. Pero solamente los borro y a mí se me borran también, no me acuerdo de ellos, ya no están ahí, ni quien los esté viendo tampoco. La número 6 dice, ¿bloqueas personas? Y sí, sí he bloqueado muchas personas porque muchas personas son groseras, siempre están comentando algo mal. En todos mis videos siempre tenía un mal comentario de esa persona, entonces les hice el favor de que ya no me volvieran a ver, de que ya no me volvieran a comentar. Es que hay personas que no tienen un poquito de respeto y bueno, sí he bloqueado personas y lo voy a seguir haciendo si es que las personas siguen insultando, siguen siendo groseras. La número 7 dice, ¿has mentido sobre un producto para quedar bien con la marca? Y aquí la verdad es que no. Ustedes saben que las marcas me han enviado muchos productos de los cuales yo siempre les he dicho, este producto me lo mandó tal marca y ahí les hago saber si es que el producto me gusta, si es que no me gusta. Yo no tengo que quedar bien con ninguna marca. Hasta el momento ninguna marca me ha exigido que yo tengo que hablar bien del producto que ellos me envían. Hasta el momento yo puedo comprarme, no el maquillaje más caro, pero sí puedo comprar ciertos productos que me llamen la atención y hacerles reseñas. Así es que yo no es como que estoy esperanzada a que todas las marcas me manden productos porque no es así o querer hablar bien solamente de un producto para que esa marca se fije en mí y luego me manden productos y yo hablarles maravillas de ellos. No, la verdad que yo no funciono de esa manera. A mí me gusta ser muy sincera. Si es me gusta el producto, les voy a decir me encanta el producto, me gusta el producto, se los recomiendo. Si no me gusta, les voy a decir que no me gusta. Ya ustedes saben de paletas que les he recomendado, otras paletas que no me han gustado y ustedes saben que hasta he regresado paleta. No miento para quedar bien con una marca. No. Prefiero no hacerles una reseña, la verdad. Número 8 dice, ¿te ha gustado algún producto inicialmente y después no te gustó y no le has dicho a tu audiencia? Y aquí totalmente sí. El polvo de Fenty Beauty y el corrector de Fenty Beauty me gustaron mucho en la primera impresión. Pero luego de haberlo utilizado con otras bases de maquillaje y con otros primers, el corrector se veía muy feo debajo de mis ojos. Y el polvo me hacía ver demasiado reseca mi piel. No sé si es porque en ese entonces yo tenía bastante reseca mi piel también y no me gustó para nada cómo se veía. No les dije, no porque no quería, simplemente porque no se dio la oportunidad o no vi el momento de poderles decir tal producto no me gustó, tal producto no me funcionó. Lo iba a hacer en un video de favoritos y desilusiones, pero olvidé totalmente mencionárselos. Así es que bueno, chicas, el polvo y el corrector de Fenty Beauty ya no están en mi colección de maquillaje porque después de haberlo utilizado en la primera impresión y haberme usado mucho, luego no me terminó gustando. La número 9 es Influencer en el que no confías. Y esto es hasta hace poco, no hace mucho tiempo porque yo esta Influencer la sigo desde hace creo que unos 6 años más o menos y es Jacqueline Hill. A mí de verdad que desde la primera vez que vi esa mujer me encantó cómo se maquillaba, todas sus rutinas muy bonitas, sus bases de maquillaje súper bonitas todo el tiempo. Me encantaba verla, confiaba totalmente en sus reseñas, me encantaba. O sea, era como que Jacqueline Hill era todo o más que nada por lo que empecé también a ver YouTube, que ella me encantó muchísimo. Y de un tiempo para acá, como que ya no confío tanto en ella. Me sigue gustando, se maquilla muy bonito y todo, pero hay muchas cosas que ya no me dejan como que confiar completamente en sus reseñas. Y es más que nada porque siento que ella ha venido como queriendo sobreexagerar de los productos que saca. Y no digo que los productos que muestra no sean buenos, pero creo que sobreexagera de todo. Así es que bueno, Jacqueline Hill creo que es la Influencer en la que pueda que no confíe tanto como en años atrás lo hacía. Era una de mis favoritas. Y la número 10 es Influencer en el que más confías. Me encanta el canal de la fashionista realista. No sé si ustedes la han escuchado. Ella tiene un canal muy, muy bonito. Habla de una manera muy tranquila. Son los canales que a mí me gustan ver donde hablen como que tranquilas, como que no sé. Me gusta mucho su canal. Siento que sus reseñas también son muy honestas, muy sinceras. Y me gusta, me gusta. Ella es súper, súper hermosa también. Es muy guapa. Creo que ella es de República Dominicana. En la cajita de información les voy a dejar su link para que vayan y la conozcan. Ella es muy, muy hermosa y me encanta su canal. También me gusta mucho su canal. Es Nicole René. Ella yo la sigo desde que tenía un canal muy pequeñito. Creo que tenía un canal de 5,000, 8,000 y ahorita tiene más de 100,000. Que de verdad ella lo ha ido creando por ser sincera, por traer reseñas sinceras. La verdad que a mí me inspira confianza y cuando quiero saber de algún producto también voy y miro reseñas que ella ha hecho. Y también coincido mucho cuando ella hace una reseña. Creo que coincido mucho en el producto que yo trato, lo que yo pienso de ese producto. Así es que bueno, ella también me gusta mucho su canal. También la creadora de este tag que es Mel Thompson. Ella me encanta. Es muy sincera también. Compra maquillaje súper caro y maquillaje más o menos económico. Creo que hace más reseñas de maquillaje súper caro que de económico. Pero la siento también igualmente muy sincera al momento de hacer una reseña. Me gusta mucho su canal y todo. Así es que bueno, ella me encanta también Mel Thompson. Y la número 11 dice tips secretos que no compartas en cámara. Y la verdad es que no tengo ninguno. Yo todo lo que aprendo de otras chicas yo también lo hago. Lo aplico en mí y si me gusta, si me funciona, también se los traigo. A veces no les digo, oh, esta técnica nueva. Pues no, no les hago eso. Pero siempre trato de incluirlos como de mis maquillajes o de la manera como aplico la base. No sé. Todo lo que yo voy aprendiendo siempre lo hago en cámara también. Así es que bueno, no tengo ningún secreto, ningún truco ni nada de esas cosas. La número 12 es, has dicho que estás usando un producto y en realidad estás usando otro. Y en cámara nunca he hecho eso, pero en los comentarios chicas, por equivocación, sí lo he hecho. No porque yo quiero, es más que nada porque me equivoco. Muchas de ustedes me preguntan qué base de maquillaje traes en este momento. No sé, qué rubor, cuál labial, cosas que me preguntan. Y a veces me equivoco porque cuando yo grabo videos, trato de grabar 3, 4 videos y a veces estoy cambiando ya sea el labial o la base de maquillaje. Me equivoqué, pero luego cuando me doy cuenta siempre voy y les digo, me equivoqué. Les dije que estaba utilizando esta base y era esta. Y ahí les hago saber. O también el labial porque muchas de las veces cuando ya voy y edito el video es cuando me doy cuenta que el labial estaba usando. Entonces voy y les digo una disculpa, pero no era el labial que te dije, era este labial. Así es que bueno chicas, si lo he hecho, algunas de ustedes lo deben de saber porque he ido a corregir mi error en los comentarios. La número 13, has recibido un patrocinio y no has dicho a tu audiencia. Y aquí chicas, yo jamás he recibido un patrocinio, alguien que me esté pagando por hacer un video, nunca. Nunca lo he hecho. Siempre que una marca me manda un producto, yo siempre se los hago saber. Esta marca me mandó este producto, pero nunca he recibido un patrocinio, un video pagado. No lo he hecho hasta ahorita. Y el día que lo llegara a hacer, por supuesto que se los dejara saber al principio del video. Y ahí ustedes pudieran tomar la opción si ver el video o no ver el video. Porque cuando los videos son pagados, muchas de las veces las personas no confían en esa reseña o en ese video de cuál se está hablando en ese video pagado. Porque pues piensan que por ser pagado, pues ya tienes que hablar o tal vez sí tengas que hablar bien de ese producto. Así es que bueno, claro que se los dejaría saber desde un principio, siempre que un video sea pagado. Ya solamente nos quedan tres preguntas, chicas. Sé que este video se va a hacer súper largo, pero ya nos quedan tres preguntas. La número 14. ¿Has recibido una mala interacción con alguna marca? Y no he tenido así como que una mala interacción con muchas marcas. Creo que solamente dos, porque una de ellas quería que dijera, o sea, ellos me mandaron que dijera yo en el video. Y no me gustó, ya no volví a responderle a esa compañía. Y otra, no he tenido una mala interacción, pero me han mandado, sin exagerar, me han mandado creo que unos 15 emails, lo mismo. Pegan y copean, pegan y copean y me mandan lo mismo, lo mismo. Y ya mandé a decir que no, que muchas gracias, que no estoy interesado en ese producto. Y ellos siguen mandándome y mandándome ese email. Y solamente copean y pegan, copean y me mandan el mismo, el mismo siempre. Así es que, bueno, eso. Pero no he tenido así como que una mala interacción con ninguna marca. Yo simplemente, si veo que no me interesa o no me gusta el producto o no tiene nada que ver con mi canal, simplemente no respondo el email. O si lo respondo y ya veo que ellos quieren así como que yo diga lo que ellos quieren, no lo vuelvo a contestar. Y se acabó ahí el problema. La número 15 es, ¿te has hecho ideas por los pensamientos de algún producto en particular? Y me imagino aquí que es cuando hace unos reseñas. Y la verdad, cuando yo voy a hacer una reseña de un producto que apenas va a salir, no me gusta ver otras reseñas primero antes de yo hacer mi video. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pensamos, o cuando tenemos más que nada un canal pequeñito, pensamos que sí, porque aquella tiene un canal grande y dijo que era la maravilla, uno también lo tiene que decir. Porque las personas en este momento creo que se basan más a lo que dicen los canales grandes que los que dicen los canales pequeñitos, así como el mío o más pequeñitos que el mío. Pero créanme que si uno compra el producto, uno no tiene por qué, uno no tiene la obligación de hablar bien de ese producto. Si es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. Pero nunca veo reseñas primero antes de yo hacer mi reseña porque no me gusta guiarme o dejarme llevar por la reseña que aquella persona dio. Así es que no. Me gusta hacer mi reseña y luego de ahí sí voy y miro otros videos porque me gusta también saber las opiniones de otras chicas, de otras personas. Ustedes saben que yo les he hablado de paletas que me han encantado y les he hablado de algunas paletas que no me han gustado para nada. No hace mucho tiempo les hablé de la paleta de Anastasia Beverly Hills a Riviera. La mayoría de reseñas que yo vi a todas les gustó y a mí en lo personal no me gustó. Yo sí se los hice saber en ese video que no me había gustado, que no me había funcionado, que tal vez yo no supe aplicar las sombras. Les expliqué ahí el por qué no me había gustado. Y así como tuve muy buenos comentarios, también tuve comentarios un poco negativos o un poquito groseros. Pero bueno, creo que aquí en el mundo de YouTube y en todo hay gusto para todos. Así es que a mí, si no me gusta un producto, se los voy a hacer saber. Así es que no me dejo llevar por las reseñas de otras chicas. La número 16. Cosas que otros hacen que te molestan. Y aquí a mí la verdad que es que no me molesta nadie. Yo siento que cada persona hace con su canal y es libre de hacer con su canal lo que quiera. Así como a muchas personas les puede gustar mi personalidad, mi canal, puede que a otras chicas no les gusten. Puede que a otras chicas les guste más otro tipo de videos y es muy respetable. La verdad que yo siento que si un canal no te gusta, simplemente no lo veas, no sigas ese canal. Si un canal no me gusta, no lo voy a seguir porque no me voy a estar martirizando con un video de esa persona. Porque le voy a ver todos los defectos, cómo habla, cómo se expresa, lo que dice, lo que hace, cómo se cambia, como todo. O sea, todo lo voy a ver mal. Así es que yo prefiero que no, no ver esas cosas. Y si a ustedes no les gusta un canal, simplemente no lo sigan, no lo vean y nada pasa. Así es que bueno, estas fueron mis 16 respuestas a estas 16 preguntas de este tag. En el cual, como saben, fui nominada por la hermosísima Maquisienta. Que vayan a ver su video, también está súper, súper buena las respuestas. Así es que vayan a conocer la honestidad de Maquisienta también. Bien, muchísimas gracias a cada una de ustedes por haber llegado hasta aquí. Espero les haya gustado, espero no haber ofendido, no haber menospreciado ningún canal, ninguna persona. No es para nada mi intención. Así es que bueno, espero les haya gustado. Y sin más nada que decir, me despido de todas ustedes. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.